Si nosotros no quisiéramos buscar otros recursos en otro ámbito, sí existen los recursos para hacer frente a este supuesto incremento de gasto como consecuencia del incremento o la diferencia de la fórmula de movilidad jubilatoria. Porque también perfectamente podíamos abordar otras excepciones que hoy se contemplan como son las vinculadas con el régimen especial que tiene Tierra del Fuego o también incorporar el pago de ganancias a las acciones de las sociedades. Yo creo que obviamente recomponer el haber jubilatorio es una necesidad. Habla de la justicia y de la moralidad que uno tiene que tener. Los haberes son muy bajos y evidentemente no llegan ni siquiera una canasta básica de alimentos para las personas que están en esta posición de jubilados o pensionados. Pero a su vez, a mí me llama la atención que permanentemente yo esta discusión del fondo de garantía para usar esos recursos y destinarlos justamente a hacer frente a estos temas de movilidad jubilatoria, lo vengo sosteniendo desde la presentación de la primera ley base. En otro artículo expresamente hablaba del fondo de garantía y si recuerdan, ese fondo de garantía fue el que se destinaba en ese artículo todos los recursos pasaban al Tesoro Nacional. Fue motivo de una serie de discusiones en esa oportunidad y terminó de una manera o de otra, y lo traigo simplemente porque está vinculado con este tema, con una votación que hice yo puntualmente en un inciso de un artículo que estaba referido a las cuentas de asignación específica y motivó la salida de quién es mi pareja de la dirección ejecutiva de ANSES. Quiero decir que este tema siempre ha generado disturbio en su cabeza, la cabeza del presidente, así como también de los asesores del presidente, no me parece que le hace bien a la gente, a la sociedad, este tipo de descalificaciones. Uno tiene, cuando es líder, como es él, o cada uno en su lugar, tiene que dar ejemplos de conducta. No me parece bueno que un líder se manifieste así o se pelee con otros presidentes de otros países o haga descalificaciones o injurias o bien imputaciones. No me parece prudente porque de alguna manera legitima hacia abajo, hacia el resto de la sociedad, ese tipo de conducta.